Música Al finalizar el año de 1892, un contiguo lingüístico a Guaraqueño, hoy injustamente olvidado, traza algunas ordenadas a ser cual de lo que para él debía ser la educación destinada a los indígenas Guaraqueños. Sus reflexiones se dirigieron sobre todo a criticar la corriente pedagógica querida del Estado de Veracruz, encabezada por otro gran personaje, Enrique C. Reza. Habida cuenta de la presencia de sus discípulos, Castellanos González y Abraham Castellanos, en el acto escolar que los reunió. En principio, vale la pena detenernos a revisar, así sea someramente, la concepción que el licenciado Francisco Belmar tenía acerca de la educación. Siguiendo sus propias palabras, la educación ha sido, en todos los tiempos, el agente poderoso que nos transmite la verdad y adelantos de la ciencia. Sin ella, las naciones no se forman, los pueblos viven separados y sin língulos sociales. Desde este punto de vista, la educación no es un acto colectivo simple, sino uno de suprema intelectualidad, gracias al cual son posibles procesos civilizatorios significados por su cohesión social. Sin decirlo explícitamente, Belmar alude a la lengua como amalgama social e instrumento de las interacciones sociales. La unión de conocimiento, heurística y biología, que subyacen en su singular interpretación de la educación, rompe con las concepciones propias de la época. Sobre todo, porque pone sana distancia el poderoso pensamiento pedagógico de Pestalozzi, caldera que alimentaba el juego pedagógico del maestro suizo y sus discípulos. Y se adelanta de paso a las interpretaciones sociológicas de la educación que años más adelante se inundarán en el tiempo. Con claridad poco frecuente, Belmar señaló entonces los límites y los alcances de la pedagogía enfrentada a otras realidades muy distantes a las de su origen. Al mismo tiempo, pone al descubierto de la eficiencia del maestro del cuerpo sus esfuerzos por educar a los indígenas. La pedagogía está llamada, sin duda, a ser el poderoso agente de la civilización de los pueblos. La pedagogía resolverá más tarde el problema de la civilización de nuestra raza indígena y no tardará mucho en que veamos en los pueblos escuelas rurales adecuadas a las circunstancias del Estado. Hasta hoy, han sido las escuelas de primeras letras establecidas en los pueblos de raza pura, de muy pocos resultados, no por falta de acción en los gobiernos, ni por voluntad de los mismos indios, sino porque la pedagogía no viene con su pico contingente a levantar al maestro que pierde los años de su vida pretendiendo enseñar cuando él mismo no conoce los elementos con que trabaja, perjudicando a la juventud y de verdad los sueños que no ganan desde el momento en que no llena seguidamente su objeto. Las palabras de Belmar resultan proféticas, aún hoy en día siguen teniendo sentido pleno, en tanto la educación destinada a los pueblos originarios sigue enfrentando la ausencia de un modelo pedagógico que no se resuelve con el uso de la lengua como herramienta de instrucción. 80 años después de haberse pronunciado estas palabras por Francisco Belmar, danse en México la educación bilingüe y cultural partiendo de la necesidad de una interacción comunicativa congruente sin mayores exigencias, mal diseñada y peor ejecutada. Esta educación ha fracasado. Sin modelo pedagógico, los intelectuales y autoridades educativas supusieron que la simple concesión para incorporar al magisterio hablantes de la lengua originaria sería suficiente y el problema educativo quedaría a los pueblos. No sucedió así y todos nosotros lo sabemos. Negada de origen la formación inicial a quienes pretendieron ser profesores indígenas, los primeros promotores llegaron a las comunidades carentes del rico contingente de la pedagogía señalado por Belmar. Sin las artes pedagógicas, estos promotores poco pudieron hacer. Creyendo firmemente en las aportaciones de la lingüística, los intelectuales indígenas y quienes se adosaron al problema, trataron de resolver el reto de afroberizar en lengua propia. Pero nadie reparó en un detalle. Los mismos promotores lanzados a las escuelas no estaban alfabetizados de esta manera. Lo que sucedió fue una comedia de invocaciones que replicó lo acontecido durante el siglo XI en las aulas destinadas a los indígenas guajardíes. Al fijar toda la función en el problema lingüístico, se abandonó la pedagogía y nadie reparó en la ausencia de un modelo pedagógico. El atribuido a la educación bilingüe y cultural fue adjetivo del modelo nacional, más todavía lo sigue siendo. En él, tan solo la autoridad constituye el uso de la lengua originaria como lengua de institución, pero aún esta concesión no se ha cumplido a caballero. Celebrando el Día Internacional de las Lenguas Maternas, los guajateños debemos reconocer que mucho del deterioro lingüístico de nuestra entidad ha sido fruto del trabajo de la escuela pública, independientemente del nivel educativo o de su modalidad. Recientemente, un grupo de maestrantes y maestros en sociolingüística de la educación básica y bilingüe en la Universidad Pedagógica Nacional de Milano 101 de Oaxaca, publicaron bajo el título de Lengua y Cultura en Procesos Educativos e Investigaciones en Oaxaca, un texto que recoge 10 investigaciones que tienen relación con la primacía del paradigma lingüístico en las aulas de la educación indígena y no indígena. Me refiero, en esta ocasión, al trabajo investigativo de la señorita Elsa María Blanca Morena, que puso su atención en los fenómenos comunicativos observados en el aula cuando los niños son indígenas bilingües y el maestro monolingüe en España. Desde ahora, me concomento con la autora profundizar mis observaciones con las investigaciones. Sin ir más allá, me detengo en el ámbito y circunstancias en los que se desarrolló la investigación que la misma autora describe de la siguiente manera. Los niños y niñas que asistían a esta clase tenían entre 6 y 11 años. El maestro, por su parte, no era indígena, solo hablaba español. A él, las necesidades del servicio educativo nos situaron en estas condiciones. A los niños, el sistema educativo nos ofrece la escuela primaria general como única opción en la comunidad. No sabemos más por qué la autora no nos dice más. El interés investigativo quedó centrado en un solo componente de la oferta educativa de conocer antecedentes, consecuentes y entorno. Entre otras cosas, llama la atención, en este caso, la estrategia adoptada por el profesor que se vale de los niños más aventajados en las artes bilingües para emplearlos como monitores. Ese mismo recurso utilizaron los dóminos del pueblo que combatió con ferocidad con labrán castellanos sin entender las determinantes de los entornos, lenguas y culturas enfrentadas a un modelo de escuela nacional. Lo que la investigación que refiero pone al descubierto, aún sin aludito, es un problema central en la educación huacatina. La carencia de una formación inicial de cara a las realidades de nuestra entidad. El escenario, un tanto determinista, en donde las circunstancias sobran para situar al profesor en esa comunidad, se corresponde con la de los niños que tienen, ante sí, una única opción, la mayor posible, la excluyente y discriminatoria, la que avasalla sus conocimientos previos y tiene una lengua que no les explote. La lingüística por sí misma no puede echarse encima de los hombros la solución de un problema que debe ser revendido y compartido por la pedagogía, la sociología, la psicología y otras disciplinas. Tal vez, por esta razón, en mayor parte de las investigaciones realizadas por los maestrantes y maestros se tomen con paredes que de pronto les impiden observar con amplia perspectiva el objeto de investigación que se trazan. No existe actualmente un modelo de educación básica destinado a los pueblos originarios del país. Lo que se entiende formalmente como educación indígena apenas consiente la existencia de una figura docente bilingüe en los niveles de preescolar y primaria. Apenas consiente que la lengua materna circule con ciertas adaptativas en el aula. Nada de esto hace que la educación indígena corresponda con las aplicaciones cercanas a las culturas originarias. Siendo coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la FED, la maestra Silvia Schmerger realizó esfuerzos significativos para sentar las bases de una verdadera educación nacional democrática. Desde su punto de vista, esta debería ser educación intercultural. En sus reflexiones, desvenuzó con acude inteligencia el Estado que guarda la educación destinada a los indígenas en los países de la región, refiriéndose a la dinámica. El modelo de desarrollo de nuestros sistemas educativos se ha fundamentado en el de la modernidad. Se pensaba que todas las escuelas o eran iguales o debían llegar a ser iguales. Para ello, un conjunto de instrucciones emitidas desde un centro debían ser aplicadas en forma homogénea en realidades diferentes. Con ello se pensaba que se lograría calidad. Las instrucciones eran uniformadas y sin equidad. Todos hacían lo mismo. Entonces se montó una estructura de vigilancia y control para asegurar que efectivamente todas las escuelas hicieran lo mismo. No se cayó en cuenta de que en realidad diversa, porque ser lo mismo solo se traduce en el igualdad. No hubo posibilidad de atraer y retener de la misma manera a la población que no respondía a las características de aquellas que había dado origen al modelo mujer. En el marco de reflexiones similares, la Autoridad Educativa Central reconoció en nivel de secundaria la presencia de una realidad nacional multicultural y sublimitiva. Como resultado, incluyó la asignatura de Lengua y Cultura Indígena en el currículo nacional, pero lo hizo bajo una delimitación relacionada con un porcentaje mínimo respectible de población de lengua originaria. Es incluir esta disciplina que nada ayuda a la educación de quienes hablan una lengua originaria, han vivido la experiencia comunitaria y realizan sus estudios en una secundaria convencional. La Dirección General de Educación Indígena ha adoptado conductas similares. En 2008 crea la asignatura de Lengua Indígena para la Educación Primaria, apoyándose en el propósito general de la enseñanza de la lengua en la educación básica. El MAPE Escolar de Oaxaca de Educación Básica está formado actualmente por 3.598 escuelas de preescolar, 4.607 de primaria y 1.818 de secundaria. En sus respectivas modalidades, primaria general, primaria indígena, jardín de niños general, preescolar indígena, secundaria general, secundaria técnica, telesecundaria y 7 secundarias comunitarias que existen en el Estado. El MAPE se construye históricamente a través de capas que se fueron formando relacionadas con la obligatoriedad. El primer nivel obligatorio para el país a partir de 1917 y cumplido hasta el 1980 como programa primaria para todos los niños fue la primaria que cumplió las escuelas primarias del país. Pero estas primarias fueron en mayoría primarias generales. Las escuelas indígenas habían llegado tarde al banquete de la civilización porque nacieron en 1970. De tal manera que en comunidades donde debía haber escuelas indígenas hay escuelas generales. Y hay un ejemplo para el MAPE, el municipio de San Loreto, San Cuenuca, hablando de lengua zapoteca, en donde solamente hay escuelas de jardín de niños, de primaria general y de secundaria que nada tienen que ver con los salvajes de la vida. Lo mismo sucederá después con la escuela secundaria, que es la segunda y multilatoriedad, y finalmente el preescolar, que es obligatorio posteriormente. Esto ha creado estructuras de oferta educativa complejas, en donde hay una escuela preescolar indígena, pero el MAPE tiene una primaria general durante los segundos. ¿Qué papel juega este preescolar indígena? O hay un jardín de niños general y una primaria indígena en el MAPE. ¿Qué papel juega el jardín de niños general con niños hablantes de lengua indígena, o educadoras que no hablan de lengua indígena, o niños que vayan a meterse en una escuela en los sistemas de maestros y hablan de lengua indígena? Estas variables de las estructuras en el Estado de Oaxaca, en un resumen estatal, son aterradoras. La composición que es, además, imposible de componer, porque hay un concepto de territorialidad de cada nivel. Donde hay escuelas indígenas son territorios, donde hay escuelas generales son territorios, las escuelas secundarias técnicas son territorios, y ahí es una lucha veloz por los territorios. Racionalmente, cualquiera, si es una población indígena, vamos a colocar servicios indígenas, pero si ya están instalados otros, nadie se va a salir, y es imposible en Oaxaca la recomposición de estos servicios. De esta manera, estamos ordenados a seguir siendo el Estado con mayor rezado educativo, en tanto no se tomen al menos dos decisiones. Uno, que las escuelas normales definen de ser autistas, y abran los ojos a esas realidades para que ponen a sus alumnos, para que puedan enfrentar esas realidades. Y número dos, que tengamos nosotros la capacidad comunitaria para exigir la educación que se merece en las comunidades originarias de Oaxaca. Este es un momento propicio para que podamos nosotros exigir la comunidad gubernamental, la recomposición del mapa escolar, y el fortalecimiento de las actividades pendientes al fortalecimiento, no solo de las lenguas, sino de las culturas originarias y de sus formas de vida. Muchas gracias. 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 Gracias.